Saludos compadres, somos sus compas de Comando Negro Muchas gracias a toda la gente que nos apoya Saludazos al compas, servando ZL Vamos a presentarle algo nuevecito El chabelito de los llanos viejones, dice más o menos Con un huequito de rocas Y mi dinero en la cuota con una tercia de esas Y mi inicial hago pócar, en las carretas me relajo Mi cerebro se forja, se gana y también se pierde Pero son malas victorias y con bajas celebramos Y amanecemos tomando, yo también soy de los llanos Chavalito me apodamos Para ver si tienes tiro Ese buen puente chavalito Suena roja los zapatos Louis Vuitton para los antros Se divierte con artistas Seguido lo ven brindando Cerveza, vino y mujeres En la vida disfrutando Para seguir el relajo El reservador, los muchachos, los rebeldes Si el romano nos esperan en el rancho Ya nos pegó la loquera Hay que recorrer la sierra En Racer 5, 4 motos La cerveza en la hielera A fuerte velocidad La sangre se me acelera Cruzando cerros y arroyos Las brechas y carreteras Este verde se ve el paisaje Cuando cruzamos la prosa Sinaloa no te acabes Ay, qué linda es mi tierra Mi vida la vivo alegre Cumplo mis obligaciones Pa' mí no existen problemas Solo existen soluciones Yo soy hombre de negocios Y de fuertes atracciones En el vibe del color rojo Apuesto en los arrancones Los motores alterados Será una de mis casiones Mi troca 4x4 Rival no tiene señor Bueno con mucho distinguen Entre lo bueno y lo malo Escoge bien tus amistades Mi padre me ha aconsejado No todo soy mi confianza Para eso ando con cuidado A un amigo que es sincero Nunca más lo he dejado Bajo yo respondo Por mi gente parejo Siempre me hablamos En las buenas y en las malas Traigo sangre del océano ¡Vámonos! ¡Vámonos!